San Palma San Palma San Palma Los príncipes azules detiñen a los fiel lavajos Salicienta duerme con un ojo abierto y el otro cerrado El lobo ferón trabaja de gorila nervada Y a caperucitas la han contratado de charcutera en el spa Pinocho no quiere ser de madera Que el pobre Agapito no se entera Lo último que ha hecho se ha metido al PP Se ha puesto bigote y ha dicho que España va bien Y no me lo creo No me lo creo No me lo creo Soles, soles de flamenco Esos que te mueven Y que te mueven por dentro Muchas gracias